Foto, AFP Adamari López está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida, ya que recientemente falleció una mujer que fue y seguirá siendo muy especial para ella, su abuelita. La conductora compartió una imagen en donde da a conocer la lamentable noticia. En ella aparece junto su abuelita Elba, con quien parece haber tenido una magnífica relación, gracias por tu cariño abuelita Elba, ve tranquila y continúa enviándonos tus bendiciones desde el cielo. Quiero, descansa en paz, fortaleza para toda la familia mi Titi, escribió Adamari. Recordemos además, que Adamari recientemente también perdió a su madre, a su padre y ahora a su abuela, razón por la cual la conductora podría estar pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. Sin embargo, trata de mantener esa fortaleza que la identifica para salir adelante a pesar de todos los obstáculos. Que la bondad de nuestro corazón siempre esté presente en nuestras palabras y nuestras acciones. Todos tenemos nuestras batallas, momentos difíciles que se sobrepasan con más facilidad cuando nos topamos con personas nobles que con una sonrisa transforman sin saber nuestro día, escribió al pie de esta imagen. Afortunadamente, ella está rodeada de personas que la aprecian y apoyan en todo momento. Además, su esposo Tony Costa y su pequeña Alaya son dos seres que llenan de luz y alegría sus días. A pesar de la triste noticia por el fallecimiento de su abuelita, la conductora trata de mantener vitalidad y fuerza para seguir adelante, ánimo, Adamari. Adamari López Tristeza Fallece Abuelita Familia Instagram Mensaje Abuelita El Batón y Costa Apoyo a Adamari. ¡Gracias!